En otros temas, los problemas de salud mental en la ciudad a raíz de la pandemia y la crisis social tienen en alerta a las autoridades. Por esa razón se habilitó una línea especial. La secretaria de Salud de Cali explicó de qué se trata. Hoy hicimos el relanzamiento de la línea 106. ¿Qué de diferente tiene? Es una línea para atención telefónica, para dar ayuda, acompañamiento, apoyo a las personas que tienen algún trastorno de salud mental o algún problema y no saben a dónde acudir. Una mamá que tenga un niño joven con problemas de consumo, problemas con intentos de suicidio y no saben a dónde acudir, pueden llamar a la línea 106. Vamos a tener el personal atendiendo 24-7, línea telefónica, y además de eso vamos a tener ya un grupo de respuesta inmediata. Un vehículo exclusivo para atención de salud mental ante las emergencias que se requieren las personas de acuerdo con un trial.